Saludos querida audiencia desde el rincón del profe Plazas. Al habla Ramiro Plazas, transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. La lección anterior nos aprendimos a construir una luz LED sensible al sonido. El sensor de sonido podía detectar la intensidad del sonido del entorno y también nos permitía monitorear su salida. Aquí, en su momento, utilizamos el Serial Plotter para visualizar los resultados, para visualizar los datos. Pues bien, en el video de hoy, queremos llevar a cabo la visualización de datos en esta pantalla OLED. La pantalla OLED se puede utilizar para muchas situaciones. Donde se pueda utilizar para visualizar lectura de sensores, como por ejemplo, el sensor de temperatura. Es por eso que al finalizar el video de hoy, habremos aprendido, habremos sido capaces de imprimir la palabra Hola Mundo, bueno, el saludo Hola Mundo, en la pantalla OLED. Justo de esta manera. Hermoso, ¿verdad? Lo es. Bien, entonces, procedamos a construir el algoritmo utilizando el IDE. ¿Verdad? Vamos allá. Ahora bien, antes de poner manos a la obra, debemos contestar a una pregunta fundamental. Y es, ¿qué son las bibliotecas Arduino? Pues resulta que el entorno Arduino se puede ampliar mediante el uso de bibliotecas al igual que la mayoría de las otras plataformas de programación. Primero, las bibliotecas o libraries proporcionan funcionalidades adicionales para usar en sketch, en bocetos, es decir, para trabajar con hardware específico o manipular datos. Para usar una biblioteca en un sketch, tendremos que seleccionarla en el bosquejo o sketch, incluir biblioteca. Y esa es una habilidad que queremos resaltar en el proyecto de hoy. Porque para escribirle el programa de manera sencilla, tenemos que insertar, mediante esta técnica, un código que he desarrollado por el fabricante del dispositivo que estemos utilizando. En este caso, por el fabricante de la pantalla OLED. Él o alguien ha llegado a esa, que quiera promocionar este dispositivo, proporcionan o construyen, desarrollan un código que nosotros vamos a anexionar en nuestro boceto, en nuestro sketch. Y ese código lo descargamos mediante este procedimiento que acabo de mostrarles. Pero primero, veamos los componentes involucrados, que son tres. El número uno es, obviamente, el siduinolotus, que es el equivalente de nuestro arduino uno. Bueno, a continuación, necesitaremos considerar el grove OLED, o sea, este módulo con la pantalla OLED que estamos ofreciendo en pantalla. Y si ustedes han roto la conexión entre nuestro módulo OLED y el arduino uno, entonces necesitarán también este cable tipo grove. En caso de que, repito, este roto, ¿vale? Bien. Nosotros no lo hemos roto, así que podemos simplemente continuar con el siguiente paso, que sería, bueno, pues la conexión de hardware. ¿Vale? Antes de ver la conexión de hardware, veamos cómo llevar a cabo el diagrama de protoboard utilizando la página de SchemeBlock de ArduBlock. Aquí la tenemos. Entonces, el único dispositivo, además del siduinolotus, que ya hemos discutido, que tenemos que tener presente, pues es el módulo OLED. El módulo OLED lo podemos encontrar aquí donde dice LC Display. Tenemos varias opciones, un LCD 1602, un LCD 1602 con conexionado I2C, tipo, o un mini OLED 128x64 con conexionado I2C, o un LCD Nokia 5110. Bueno, en el caso nuestro, se trata de un mini OLED de 128x64. Entonces, vamos a escoger esta opción y veamos cómo quedarían las conexiones. Entonces, las conexiones se ven claramente acá, justo de esta hermosa manera. Vean ustedes con esos ojitos, que no han de mentir. Recuerden que, bueno, recuerden ustedes que el protocolo I2C requiere de cuatro hilos. Dos hilos se corresponden con la alimentación, que sería la Tierra y más BCC. Que en el caso nuestro, estarían conectados, simple y llanamente, a los más 5 voltios y GND de la ruina. ¿Vale? Serían estos dos. Pero, tenemos dos hilos para la comunicación I2C, que van directo a los puertos A4 y A5 correspondientes a los hilos SDA y SCL, típicos para la comunicación I2C. Entonces, eso es justamente lo que nosotros tenemos y lo observamos en este coleccionario. Aquí, nosotros en la... En la JUT, observamos que aquí dice OLED Display de 0,96 pulgadas. Y lo más importante es, y quiero resaltar lo que dice acá, IIC. C, o sea, utilice el protocolo I2C. ¿Vale? Pues bien. Ahora sí, podemos proceder a plantear que... La conexión de hardware sería la siguiente. Básicamente, consistiría en la conexión del módulo. Que sería, en el caso nuestro, la conexión por defecto mediante orificio de sello de PCB. Es decir, la JUT ya viene configurado para conectar el módulo con alguno de estos dos conectores Grover que tienen marcado I2C. ¿Vale? I2C. Bien. Y a continuación, como eso ya está hecho, bueno, pues simplemente tenemos que conectar el CIDUINO al ordenador mediante este cable USB. ¿Vale? Y listo. Ese sería todo el conexionado dadas las circunstancias actuales. Bien. Vamos con el código de software. Para ese propósito, abriremos primeramente el ID de Arduino. Nosotros estamos trabajando con la versión 1.8.19. No es la última, pero es muy cómoda. Y mientras se abre... Bueno, ya se abrió. Y una vez abierto, procederemos a instalar la biblioteca U8G2. O sea, esta que tenemos aquí indicada. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que abrir una ventana como esta que les acabo de mencionar. Y para abrir una ventana como esta necesitamos navegar hasta Programa Incluir librería y Administrar Bibliotecas. Esperamos que se abra la ventana de diálogo similar a esta que tenemos a la derecha. Y una vez que se descarguen los índices de librerías podemos proceder a escribir la palabra clave. La palabra clave sería como doble asterisco U8G2. Entonces coloquemos doble asterisco U Hacemos su tiempo 8G2 Hacemos su tiempo y ahora sí démosle a enter. Bien. Veamos si ya está instalada la respectivísima respectiva biblioteca. Bueno. Pues quedemos acá. Lo importante es que escojamos la biblioteca que diga U8G2 de Oliver. O sea, tal y como también lo indicamos acá. Vean ustedes que aquí dice U8 Voy a hacer aquí un zoom para que ustedes vean con más facilidad que aquí dice U8G2 by Oliver. Aquí propone la versión 227.6 pero nosotros si bajamos y bajamos y bajamos encontraremos que ya está instalada la versión 227.6 Vale. Vamos a actualizar a la versión 234.22 la última. Le decimos entonces actualizar ¿Vale? Y veamos a ver si ya quedó aquí está la 234.22 Bien. Como ven ustedes es súper sencillo la instalación de la respectivísima respectiva biblioteca con la que vamos a manejar nuestro módulo me refiero al OLED display 0.96 pulgadas de conexión incluye Bien. Empecemos con las primeras líneas. Empecemos entonces con la implementación de nuestro código. Bien. El primer la primera instrucción es slash include slash include slash include se utiliza para incluir bibliotecas externas en nuestro boceto. Esto le da al programador acceso a un gran grupo de bibliotecas C estándar o sea grupo de funciones prefabricadas y también a bibliotecas escritas especialmente para Arduino. Hay que tener en cuenta que tanto include como define slash define no tienen terminador de punto y coma y el compilador pues generará mensajes de error crípticos si agregamos uno. Bien. Entonces empecemos con la primera. La primera la primera instrucción será el include Arduino.h Esta librería nos permite dibujar figuras geométricas escribir textos y utilizar todas las posibilidades gráficas de la pantalla OLED. A continuación tenemos la librería u8x8 lib.h ¿Vale? Esta librería nos permite introducir o usar la biblioteca tal que bueno nos permite manejar la pantalla OLED es decir que para manejar la pantalla OLED del programa la biblioteca utilizada es precisamente esta cuyas funciones pues vamos a ir desglosando a medida que vayamos avanzando la primera función sería esta déjenme mostrarles con esos ojitos que no han de mentir y sirve para ajustar la pantalla según el tipo nosotros vamos a usar una pantalla de 128x64 pixeles una pantalla tipo ssd 1306 con con que utiliza para su comunicación el protocolo y tu sé entonces esa es la razón de colocar esta instrucción aquí bien eso por un lado ahora que ya hemos declarado el objeto podemos utilizar las funciones de biblioteca cuál es la primera función de biblioteca que vamos a utilizar bueno será ya aquí dentro del la parte de configuración será esta esta instrucción es u8x8 begin que se utiliza para inicializar la pantalla otra función que podemos ya implementar sería esta otra con esta función podemos fijar la dirección que significa esto pues resulta que algunas pantallas admiten una rotación de 180 grados del buffer de fotograma interno y esta característica de hardware se puede controlar con este procedimiento importante volvemos a dibujar la pantalla completa después de cambiar el modo de giro y pues lo mejor sería borrar la pantalla primero luego cambiar el modo de giro y finalmente volver a dibujar el contenido los resultados pues no estarían definidos para ningún contenido existente en la pantalla entonces la sintaxis es la siguiente después de establecer el objeto la función tenemos que decirle el parámetro el modo el modo puede ser 0 o 1 vale y con eso nosotros podemos girar la pantalla 180 grados parece bien pasemos entonces ahora al programa principal la primera instrucción que necesitamos colocar acá sería esta con esta instrucción nosotros estamos en capacidad de establecer la fuente que vamos a utilizar vale entonces si tratamos de escribir la función setFont tendríamos que decir que define una fuente u8x8 o sea 8 píxeles de ancho y 8 píxeles de alto para las funciones de dibujo de glifos y cadenas la sintaxis que se utiliza es bueno primero el objeto luego u8x8 luego la función setFont y luego la fuente entonces con esto estamos configurando la fuente para para mostrar vale bien la siguiente instrucción sería esta con esta con el u8x8 punto setCursor definimos el cursor para la función de impresión entonces cualquier salida de la función de impresión pues comenzará en esta posición la sintaxis es el objeto u8x8 la función setCursor y tenemos no uno sino dos parámetros que son primero la posición de la columna y segundo la posición de la fila para el cursor de la función de impresión entonces con esta instrucción acabamos de establecer la posición del cursor de dibujo que en este caso va a ser en la fila cero en la columna cero y la fila cero o sea al principio en la parte superior izquierda acá bien eso por un lado por otro lado nos resta la última instrucción que vamos a utilizar este es un programa muy sencillo esta instrucción que nosotros podemos apreciar acá nos permite dibujar el contenido en la pantalla OLED me explico simplemente hay que tener en cuenta a la hora de usar esta instrucción que bueno nos permite escribir en la pantalla lo que sea que coloquemos entre paréntesis y entre comillas vale bien con eso creo que estaríamos listos solamente nos restaría cargar el programa para que verifique la sintaxis vale queremos que verifique la sintaxis y que nos dé tiempo de respirar voy a mostrarles en que momento se empieza a subir el programa suponiendo que no hay errores de aquí está un poco lento la primera vez tengo acá se me olvidó un pequeño al mejor peluquero se le queda un pelo esta instrucción no la estamos usando la verdad así que dejémosla acá vale y listo carguemos otra vez y vola hola aquí está el hola mundo bien hasta aquí el primer intento quisiera que mostrarles cuáles son los efectos de modificar por ejemplo el número de columnas digamos vamos a decir que queremos que se desplace tres columnas pero que se ubique en la fila 0 ¿qué pasaría si hiciéramos eso vean ustedes en qué punto está el mensaje en este momento antes del cambio y vean en qué punto va a quedar después del cambio ¿ven? se desplaza hacia el centro ahora vamos a bajarlo entonces vamos a bajarlo por decir algo unos 5 y carguemos otra vez vean ustedes dónde está actualmente y ahora vean dónde va a quedar justo ahora bajó bajó a la mitad ¿listo? bueno bueno pero ¿y qué pasaría si me excedo en el número de columnas que puedo desplazar a la derecha digamos que me desplazo siete columnas a la derecha por decir algo estoy exagerando un poco ¿qué sucedería? bueno pues revisemos bueno ya lo sabemos jala mire se desplazó tanto a la derecha que cortó el mensaje en este extremo pero no quedó ahí porque la parte faltante del mensaje se reescribió en el otro extremo ¿lo ven? entonces voy a desplazarlo tres unidades más a la derecha para que aparezca hello a la derecha y word a la izquierda ¿vale? vean con esos ojitos que no han de mentir pongámosle aquí diez a la derecha y revisemos voilà aquí lo tienen hello word hermoso ¿verdad? bueno pero ¿y qué pasaría si cambiamos el modo de operación de uno a cero en esta instrucción en la que supuestamente nos invierte ciento ochenta grados vamos a ver atentos observen ¿dónde está la palabra hello ¿y dónde va a quedar después? ¿ok? ¿ok? ¿listo? hello miren es como si hubiéramos invertido toda esta pantalla como si la hubiéramos volteado ciento ochenta grados girándola en este sentido de manera de manera que hello que antes estaba aquí ahora está aquí y leemos no de izquierda a derecha sino de derecha a izquierda y por supuesto pues continúa el mensaje por el otro cero hermoso ¿verdad? bien entonces volvamos otra vez a la condición inicial y veamos si podemos programar lo que aquí tenemos pero gráficamente es decir usando la programación gráfica en esta ocasión como lo hemos venido haciendo desde a tu blog pero la versión 3.0 ok listo bien vamos allá bien abramos nuestra aplicación de ardublog aquí está y empecemos por invocar una estructura principal una que me permita simplemente fijando el tamaño correcto una que me permita configurar el la pantalla OLED para configurarla nos iremos aquí a la pestaña Display OLED y invocaremos este bloque Mini OLED correspondiente a una pantalla de 128 por 164 pixeles que es justamente la que ustedes aprecian acá y la parte crítica es reconocer que el pin SDA va conectado con el pin A4 en nuestra en nuestra diagrama de protoboard tenemos que este es el pin SDA y a través del cable naranja va conectado al pin analógico 4 mientras que este otro es el pin A5 y está conectado a través del cable verde con este otro pin del display que es el pin SCL el pin de reloj vale bien entonces eso coincide con lo que tenemos el SCL va al pin A5 y el SDA va al pin A4 ¿verdad? bien ahora acudamos otra vez a a la pestaña display OLED y vamos por este otro segundo bloque el cual me permite ubicar el cursor en la posición x igual a cero y igual a cero y voy a escoger un tamaño más grande de 12x16 para visualizar un hola mundo y verificar que resultados obtenemos una vez que hayamos cargado el programa entonces voy a cargar el programa justo aquí y si todo sale bien aquí debería verse el respectivísimo respectivo holamundo pero hay un problema Houston exactamente los observadores desapercibidos ya se dieron cuenta que hay un asunto que tenemos que resolver el mensaje está ha sido rotado 180 grados aparece holamundo perfecto pero así rotado 180 eso así lo siento pero eso así no nos sirve ¿verdad? bien entonces vamos a buscar una alternativa una solución que nos permita rotar 180 grados el dichosísimo dichoso mensaje vamos allá bueno para empezar para empezar carguemos un programa vacío dentro de nuestra placa sudinolotus y ahora si podemos empezar tabular entonces como el problema es que nuestro mensaje ha sido rotado 180 grados rotemos los otros 180 grados para que quede derecho ¿cómo puedo hacer eso? bueno si vamos a la al 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 display oled vemos vemos que aquí hay un bloque que me permite rotar rotar un un ssd 1306 de 128 por 64 px con interfaz y tu c o 0 grados o 90 o 180 grados como ya está roto ya lo hemos rotado 180 grados rotémoslo otros 180 grados para que quede otra vez en posición de 360 grados es decir al derecho entonces usamos este bloque para configurar así que vamos a estructura y seleccionemos otra vez un un bloque una estructura principal y utilicemos utilicemos nuestro respectivísimo respectivo bloque para configurar la pantalla oled y ahora busquemos un bloque que me permita imprimir para imprimir tenemos este bloque similar al anterior vamos a utilizar una un tamaño de letra el más grande posible que sería el 9x18 para que nos imprima el mensaje hola mundo vale hola mundo primero que todo y segundo que todo bueno vamos a ubicar esto en la posición por decir algo x igual a 13 y igual a 13 un programa que es centradito y resulta que este este es necesario para que esto quede bien impreso es necesario utilizar este organizador de texto digámoslo así que es una página me organiza todo en una sola página cierto entonces me organiza un un mensaje debajo de otro y listo entonces ya con eso sería capaz teóricamente de hacer funcionar la pantalla como que necesitamos así que después de haber elegido el respectivo puerto y la respectivísima respectiva tarjeta o board cargue pues el programa y atentos miren como está el mensaje y miren como va a quedar vale miren como va a quedar tiene que quedar al derecho se demora un poquito en chequear un poco más de lo normal pero hay que saber esperar dulces cosas le aguardan ¿verdad? bien empezaremos la subida ya subiendo y ojalá veanlo ustedes con esos ojitos que no han de mentir hola mundo al derecho ¿cómo les queda el ojito mis queridos pan de trigo? hermoso ¿verdad? a mí me parece que esto es poesía queridísima juventud para mí esto es poesía no sé ustedes ¿vale? bueno amados espero que les haya gustado no olviden que lo vieron por primera vez en español utilizando la programación gráfica aquí desde el rincón del profe Plazas transmitiendo desde Florida Blanca Santander Colombia al habla Ramiro Plazas no olviden darle calificar este video según su utilidad y estén pendientes de de la próxima experimento demostrativo que será el número 9 de 10 ¿vale? antes de proceder con el nivel más avanzado el siguiente nivel en dificultad de uso de del Grobe Starter Kit para Ramiro sin otro particular me reitero hasta la vista de ellos bye 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 ¡Hasta la próxima!